El EZ10 de Easy Mile se posiciona como el primer minibus eléctrico y 100% autónomo cuya circulación ya está autorizada en Europa. Estamos por lo tanto ante el primer vehículo autónomo de transporte que opera en el continente en nivel 4 de conducción autónoma en tráfico mixto dentro de la vía pública. Por el momento ya se ha estrenado en Francia y a la espera estamos de que pueda llegar a nuestro país. Este minibus puede transportar hasta 12 pasajeros y es completamente autosuficiente para circular, por lo que funciona sin conductor en su interior. Dispone de rampa para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida y es capaz de circular en cualquier condición climática. En los pasos de peatones se detiene por sí mismo para ceder el paso. Lo mismo ocurre en rotondas y en cruces. También es capaz de gestionar sus paradas de forma automática y ante cualquier emergencia puede detenerse desde cualquier parte del mundo a través de su control remoto.